Tenemos un minuto, Jorge, nos cuentas que se va a ir una mexicana a hacer un training allá en California, si no malentendí. Sí, estará participando con la marca Tesla y en este caso es Fernanda López Pompa que fue seleccionada para participar en este internado allá, como bien dices, con la marca Tesla. Y es que dejó saber que al inicio de sus estudios se acercó directamente a Tesla para poder participar con ellos y fue hasta el tercer intento que recibió esta respuesta positiva. Ella viajará a Fremont, California, allá en Estados Unidos a partir del 19 de enero y va a estar terminando este internado el próximo 6 de agosto del siguiente año. Fer es originaria de San Luis, Río Colorado, allá en Sonora y cursa el séptimo semestre de ingeniería mecánica en el CETIS Universidad Campus Mexicali. Yo sé que nos escuchan por allá, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. En el Spring Intership de Tesla, muchas felicidades a esta sonorense Fernanda López Pompa, quien ya se va a preparar a Tesla. Vamos a un corte y regresamos, estás en Autos en Imagen.